Es que la noche está viola, yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola, quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Es que la noche está viola, yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola, quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Soy Toto, si lo invento todo, en un borrón o en un vento Toto, 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 vinolo, con pomelo, lo viendo todo el lado Cerro de rocho y gato, no, no queremos, no, si lo quiso lo reviento Toto, 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 tuto, le doy sin perdón En una mano, en una barra y en la otra Es que la noche está viola, yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola, quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Es que la noche está viola, yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola, quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Oh, soy maravista, ahora tu saludo como algo revista Sago por fumar con el conjunto de la pipa Si no hay elegante, billete se multiplica Mami, santa, te voy rica Toco ella botea Si no la llamo, ella me potea Sube una foto ahorita para que la ardera Se sube encima, mía y veo Es que la noche está plona Yo estoy solo y vos sola Es que la noche está plona Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Es que la noche está plona Yo estoy solo y vos sola Es que la noche está plona Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje Atentamente, la banda de los millones Siete, dos, tres, empieza Uy, J, J Yo soy C, mami ¿Qué pasa? ¿Todo asustado? Soy maravista La, 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 la